Ahora lo pagan y lo cometean, y a él lo dio por perdido. Ya no se estuvieran prendidos. Hasta que no puse más a perdido. Porque ya lo apagaron. Ya no es por eso. Lleva la virtud, lleval. Muy bien. El flujo a la mesta. Vaya, mi compañero, la mesta. Vaya, mi compañero, las cosas que no lo dejan, Vaya, mi compañero, yo sí. Y a la mestaña de los tortos, se lo publican las cosas. Y en este momento, eh gordo de pronto se prendió con un mensaje gordo eh gorda gorda de pronto se prendió con un mensaje 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 y 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